Una nueva tendencia de TikTok podría ayudar a la generación Z a tener sus finanzas en orden y vivir sin aspiraciones imposibles. Se trata de Loud Budgeting, que podría traducirse como ahorro escandaloso. Por el contrario de la tendencia de 2023 de lujo silencioso, que consistía en gastar mucho dinero en prendas sin que lo parezca, en esta los usuarios no dicen cómo están gastando su dinero, sino cómo lo están ahorrando. De acuerdo con la empresa de datos Estatista, el 40% de los usuarios de TikTok se encuentran entre los 12 y los 24 años, un rango que comprende a la llamada generación Z. Esta tendencia busca dejar atrás los gastos innecesarios y vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Para algunos expertos en finanzas, esta tendencia puede ser parte de un cambio generacional de los hábitos de gasto. Los usuarios hablan abiertamente sobre cómo y dónde deciden gastar su dinero para ahorrar lo más que puedan. Algunos de los consejos que han compartido los usuarios son llevar un registro detallado de los gastos, invertir a futuro y evitar las comparaciones con otras personas. Gracias. 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 Gracias.